¡Vamos, chavales! El reganés, el reganés, el reganés, ha jugado con mucha fe, el reganés, el reganés, ha jugado con mucha fe, el reganés, el reganés, donde quiera que se encuentre, allí estaremos presentes, para gritar el reganés, el reganés. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! El capitán del equipo hace entrega de otra camiseta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos muy agradecidos a la Comunidad de Madrid, y especialmente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a recibirnos hoy, aquí, en este lugar tan especial. Pensando un poco sobre por qué tuvimos éxito, por qué estamos aquí con este trofeo. Lo que me llega, más que nada, es que tenemos un equipo de individuales, y todos tienen su herramienta, todos tienen su experiencia, todos tienen su historia. Pero lo que hace el ADN de este equipo, y la química del vestuario, y cómo juega este equipo, es que la suma de los partes individuales es más, colectivamente. Hemos llegado a un campeonato, no es fácil, cada uno ha sumado su parte, no importa si eres protagonista, o estás en la banca, o eres un entrenador, un fisio, un doctor, en la oficina, las familias detrás, todos han sumado, para que la suma es más de las partes individuales. Tenemos mucho futuro, hay cinco equipos de primera división, de la comunidad de Madrid, es 25% de todos. Hay tres campeones, ahorita, Athletic Club Bilbao, Copa del Rey, Leganés, campeón de la Liga Hypermotion, y otro club que está aquí al norte, que se ganó unas cosas. Este es el principio, como dije ayer, estamos muy orgullosos de ser parte de esta comunidad, le agradecemos mucho recibirnos hoy, y con eso lo dejo. ¡Aupa Lega! Presidente del Club Deportivo Leganés, Jeff Luno, enhorabuena. Es un inmenso honor recibir a los campeones de la segunda división de la Liga de Fútbol Española, el Lega, en su casa, en la Comunidad de Madrid. Pero, sobre todo, es un honor hacerlo cuando el Leganés ha demostrado, una vez más, que es un equipo de primera y que se va a batir el cobre con parte de los mejores clubes de fútbol del mundo. Gracias a este triunfo, la Comunidad de Madrid puede presumir de tener cinco equipos en primera división, a pesar de ser una región relativamente pequeña y uniprovincial. El domingo se celebró en Butarque un partido que pasará a la historia de la ciudad y del fútbol madrileño, cuando miles de pepineros, niños, abuelos, jóvenes enamorados de su equipo, celebraron juntos, con el corazón en la mano, este triunfo. Y es que hay sobrados motivos para amar a Lega, que lleva soñando desde 1928, en esta ciudad donde los sueños se cumplen. Un municipio de los más importantes de la Comunidad de Madrid, de gente currante, mucha población joven, otra avenida de distintas zonas de España y de otros países a trabajar y soñar a lo grande. El Leganés es una mágica composición de cantera y estrellas internacionales como sus vecinos. Por eso, el espíritu leganense va de la mano del deporte, humildad, ilusión, ganas de ganar, pelear, darlo todo para conseguir metas. Hablar del Club Deportivo Leganés es hablar de una familia que no deja de crecer. Además, sois ya 60 equipos, entre alevines, cadetes, juveniles, con 1.050 jugadores, 6 equipos femeninos, 9.500 socios y 3 millones de seguidores en redes sociales. En 1950, el municipio rozaba los 5.000 habitantes y hoy se encuentra entre los más grandes de España. Por tanto, está compuesto por personas que dejan atrás su vida, su tierra, para ir a Leganés a construir y buscar un futuro mejor. Del Parque Polvoranca al Museo de Escultura y de la Iglesia de San Salvador, con su retablo de Churriguera, al primer clúster de inteligencia artificial de España. Esto es Leganés, es historia, es futuro, como su estadio, el Estadio de Butarque, en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de Butarque. Así que, queridos amigos, esta es la casa donde caben todos los acentos, que ama el deporte, del deporte base al olímpico, del deporte local a los eventos internacionales más importantes. Esto significa que apoyamos siempre al deporte en todas sus categorías, a cada club, federación, pero sobre todo a sus deportistas. Es muchísimo lo que hacéis por la sociedad, inundándola de alegrías, de valores deportivos, de ganas. Sois un faro donde tantos niños y tantos jóvenes se miran, soñando algún día ser como vosotros o al menos parecerse. Y sois también el orgullo de los mayores de Leganés, que después de tantos años de fidelidad a los colores, van a ver a su equipo jugar en el Bernabéu, en el Civitas Metropolitano, en el Camp Nou, en el Mestalla, y a su vez ver a todos esos equipos sufrir en Butarque. Y también sois el orgullo de todos los madrileños, porque junto al Madrid, el Atlético, el Rayo y el Getafe, ahora el Leganés va a regalar grandes derbis de primera división y llevando la marca Madrid por España entera. Así que, solo nos cabe daros las gracias, en nombre de todos los madrileños, por este merecidísimo ascenso. Y gracias por hacer de Lega, una vez más, un equipo de primera. Enhorabuena y gracias. A mí lo que más ilusión me hace es cuando voy por las calles de Leganés y le pregunto a los críos, a las niñas, con 14, 15, 12 años, digo, ¿de qué equipo sois? ¿Del Madrid? ¿Del Atletic? ¿Del No? Somos del NUEGA. Y eso es muy grande. Ha sido un gran. Lo que suena, la ilusión, el compromiso y lo que somos el Leganés. Gente humilde, pero que no nos ponemos hechos. Podemos conseguir lo que queramos, porque de verdad somos gente muy grande. Enhorabuena a todos, disfrutando y el año que viene, que siempre en el primero.